¡Vamos a bailar con sabor! ¡Escucha qué bonita melodía! No sin antes invitarlos, amigos, primero de septiembre, Santa Rosa, Chico Luapan. El jefe de Jefes, Berlantillana, la capital del sabor, Sonido Vález, y mi canal, Sonido Spine. Nos hemos invitado, Santa Rosa, Chico Luapan. ¡Como me gusta la guitarra! ¡Me cansé de amarte! ¡Shao! ¡Vamos a bailar, dice! Trece de septiembre, Berraco, Terremoto, Zamorana, Joaquín, Venezuela y Simónel. ¡Botecillos de Sol Andrés! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Emincio y la mano de sensación, Venezuela! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar, todo mundo, Terremoto! ¡23 aniversario de los cómics! ¡Talbí 66 y su crónico! ¡Todo mundo invitado, Terremoto! ¡Ya! ¡Eso le gusta a mi compadre Robocop! ¡Eres Chico Berraco, de corazón! ¡Códice! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta noche organización segura! ¡Talbí 70 y Chico Luapan, sí señor! ¡Para mijalar el Plátano Mix! ¡Ya llegó mi compadre Plátano Mix! ¡Ya! ¡Apaga el audio! ¡Pruézale lo visión de la iluminación! ¡Acá llega la mejor organización! ¡Vemele Junior! ¡Kevin César Bueno! ¡Feliz Bojana, Somad y Cris y los que faltaron! ¡Ándale! ¡Sula la guitarra! ¡Para la tira San Felipe, de Scrumbo! ¡Omar! ¡Maguidoria, Lirupita! ¡Perraco, de corazón! ¡Venga suave, venga suave! ¡Ni lloviendo, ni temblando el famoso Don Amar! ¡Ese está reportando, llegan los gás y guapos! ¡Sapo! ¡Aluya, el chocho y sudo la bata! ¡Bien! ¡Suave! ¡Ese rock, el palmeral Rodolfo y los codiciados! ¡De que es de Scrumbo, siempre el berraco, Anderí! ¡Adiós! ¡Pero que es ahora, eh! ¡Organización, confeta y sabroso de De Scrumbo! ¡Venga, Daríez! ¡Venga su padre y el berraco, Anderí! ¡Adiós! ¡Venga, los efectivos de Salud Extraños, canalitos cómodos! ¡De aquellos daquios y sanitos bonsai! ¡Vuelo Toluca! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahorita les ponemos la monquita voladora! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Echale el sábio y gozando a mis amigos en la gozadera! ¡Echale el sábio y gozando a mis amigos en la gozadera! ¡Y mi canal sonidero latino! ¡Yeah! ¡Al Pegaso no, porque ese güey es mi compadre! ¡Ahí va! ¡Ayer en Riva Palacio y el Montesillos! ¡Te lo hago siempre contigo! ¡Y Dios es más de los UCT, que está de Balmerías de Scrumbo! ¡De los negros! ¡Vámonos a los especiales esta noche para él! ¡Varían el Tatum de Teques! ¡Jaime Freddy Flores! ¡Verraco en Segurazo! ¡Mira qué sabor! ¡Ahí va! ¡Tres puntos de agua es coma! ¡La organización de servidores de zumbines y vaya! ¡Música para bailar! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va el cerrajero! ¡A ver lo del carro, manito! ¡Échame la mano! ¡Ahí va! ¡Que salga en el video! ¡Pero yo las llaves adentro del carro a mi chover! ¡Por eso lo traigo por listo! ¡No hay por qué subir, por qué llorar! ¡Ya estamos aquí! ¡Cansamos de Salverna! ¡Tenén Jaime Gordo y el Mota! ¡Saca! ¡Simo Berracos en el sol! ¡Me cansé de amarte! ¡De llorarte, de sufrir por ti! ¡Ya está grabando también mi amigo Dexter TV! ¡Ajá! ¡Lo veo, manito! ¡Llegó la jova variante desde San Miguel, Juan Pinchel! ¡Simo Berracos en el corazón! ¡Próximamente la coca en Costa Latina y Camistán Antillana, 12 de octubre! ¡Con los codiciados ahí en Tequén! ¡Oltimo Gachito que dice cómo me gusta! ¡Andale! ¡1, 2 y 3, damas, ciudad perdida otra vez! ¡Santa Cruz arriba! ¡La Diablomerada de Texcoco hoy! ¡Eso! ¡Que chura las guitarras, eh! ¡Ajá! ¿Cómo dice él? ¡Puro sabor para! ¡Mis dos pequeños se quedaron en casita! ¡El pequeño Alexander! ¡La amiga y yo era de parte de sus papás! ¡CM Berracos en Coraza! ¡Gracias, André! ¡Tiene guitarra! ¡Tiene sentimiento! ¡Pero mucho sabor! ¡No te traje lo ha matado lo ha podido hacer, te traje a mi banda para que le des a conocer! ¡Eva Diego! ¡Ese neto siempre me rasgo de corazón! ¡Tengo todo pa' Guti Sin Mari! ¡Mito Calle el Burro! ¡Mata Berracas de corazón! ¡Eva Diego! ¡Esa neto siempre me rasgo de corazón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La gente se ha mostrado en acerco para discos broque! ¡Suscríbete!